Buenos días, corazones. Hoy os traigo un tutorial muy especial. El tutorial consiste en cómo hacer un muñeco profesional de plastilina. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando que es algo muy difícil de conseguir, pero si seguís mis instrucciones, os saldrá. Lo que vamos a necesitar es plastilina. Lo que tendremos que hacer en primer lugar es quitar el envoltorio a la plastilina. Una vez que le hayamos quitado el envoltorio, tendremos que partir la plastilina en dos, ya que solo vamos a utilizar una parte. Cuando ya tengamos la mitad de la plastilina cortada, arrancaremos un trocito de la plastilina. Con esto haremos la cabeza del muñeco. Para realizar la cabeza del muñeco, lo que tendremos que hacer será envolver con nuestras manos el trozo de plastilina. De esta manera, ese trozo de plastilina quedará redondeado cual cabeza. El siguiente paso es hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo, simplemente haz un rectángulo. Como veis, si seguís todas mis instrucciones, os quedarán todos los muñecos iguales. Bueno, corazones, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. ¡Cortá, cortá, cortá!